¿Qué le dicen a ustedes? Yo lo que quiero es justicia por mi muchachito. Mi muchacho no sé. No sé nada todavía, no estoy entera de nada. No sé qué ha pasado todavía, mi muchachito. ¿Iba en un motor? Ay, que me lo chocaron, claro. Mi muchacho iba en un motor. Yo quiero justicia, que me lo chocó, que pague. Es justicia lo que yo quiero por mi muchachito. ¿Cuál es el nombre de él? Ay, Luis Andrés Morcha, lo decían Wilmer. ¿Qué edad tenía, señor? Ay, 16 años tenía, mi muchachito. El viejo me lo estaba compartiendo con otro joven. Ahí estaban en una caballa haciendo... Tenía un pari, un cumpleaños, no sé. O sea, que no me cuentan. Y se armó de discusiones, supuestamente. Me dice un testigo de donde andaba con él. Y él salió adelante, se llama discusiones, cuando... Él salió en su motocicleta. Y cuando llegando, viene a apurar por decir que el montecito frente a la ferdería está ahí. Y el tipo lo siguió, lo impactó con el motor como... Con intento de homicidio. Entonces lo que queremos es que le demos justicia, queremos que se aclare este hecho, porque eso no puede quedar impune. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi hijo se llama Luis Andrés Moya. ¿Qué edad tenía? 15 años. Ok. ¿Y el nombre suyo es? Martín Moy Hernández. ¿Te espera? Yo espero que haga justicia, porque no puede haber impune.